Diga lo que digan Este es para ti Música Cantar y se unas manzana, unanac un gaito con eka Que aguanto paipun jamanta, que hay ya mi purine Cantar y se unas manzana, unanac un gaito con eka Que aguanto paipun jamanta, que hay ya mi purine Su mago ambrita mi cangi, pima y piscu ya kunaja Así le da fuc jarida, paca paca ya tu pangui Su mago ambrita mi cangi, pima y piscu ya kunaja Así le da fuc jarida, paca paca ya tu pangui No beso no quedo en mi boca Quedo tan podo en mi corazón mujer Música Música Así le da fuc jarida, yuka kunji tu puringi La familia te me saca, en el Ecuador Y en los Estados Unidos, gracias por su apoyo Música Eres esa persona, por la que quiero luchar Aunque nuestro futuro, sea incierto Música Tal vez no pueda tenerte entre mis brazos Tal vez no pueda verte tanto como quisiera Pero en mi corazón, siempre vivirás Música 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 No importa que seas casado, no soy celosa No importa que seas casado, no soy celosa me dices No te preocupes dijiste, solo a ti yo te amaré No importa que seas casado, no soy celosa me dices No te preocupes dijiste, solo a ti yo te amaré No fue pura casualidad, seguramente el destino Te puso en mi camino, para yo amarte tanto Los amores verdaderos, me durarán para siempre Sin querer yo te conocí, chiquita de ojitos negros En el amor verdadero no manda nadie, obediente los dos Al amanecer, eres mi primer pensamiento Y el último al llegar la noche, chunguito Tu nombre es mi palabra favorita Mi gran amor Enamorados Y donde están Y los que amamos de verdad Los que hay blusas para ti Para ti también A ver, chile estudios A ver, chile estudios